Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Tailandia han mantenido conversaciones en la provincia oriental china de Anjue. El canciller chino Wang Yi pidió más cooperación en el marco de la iniciativa de la franja en la ruta y más comercio bilateral. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores tailandés, Dong Pramuti Wanek, generó que Tailandia participarán en la iniciativa de desarrollo global propuesta por el presidente chino Xi Jinping. También hablaron del multilateralismo y del conflicto entre Rusia y Ucrania y pidieron que continúen las conversaciones de BAF.